Hola, bienvenidos a Puras Plumas y en esta ocasión tenemos una pluma bastante famosa sobre todo en Reddit, he visto que les gusta mucho y en Facebook es una Hongdian de la serie Black Forest bueno, de la serie Forest esta es una Black Forest porque es negra, así que vamos a verla a detalle y si aquí vemos el logo de Hongdian que se me hace un bonito detalle el clip lo podemos ver acá y vemos que el clip es bastante rígido está muy duro el clip aquí tiene unos detallitos bastante bonitos y vemos que en el barril tiene como una textura bastante bonita y acá pues es para que la puedas postear y se ve bien en si la pluma es bastante bonita acá dice Hongdian Forest Series como les digo esta es la Black hay en otros colores vamos a destaparla y aquí tenemos un punto Fude o pincel que también por eso que hice esta pluma me llamó la atención si la destapamos la pluma es completamente de metal de hecho aquí se escucha se escucha que es de metal y se puede postear en esta parte y aquí tenemos el convertidor que es como tipo Jin Hao y de hecho creo que hasta es la misma boca que una Jin Hao entonces tuve unos problemas la vez pasada le quería poner un estándar y no le quedó aquí vemos el logo de Hongdian en negro y pues ese es el punto vamos a compararlo con otras plumas para que vean más o menos como está actualmente no cuento con una pluma de referencia como era la Lamy pero pues podemos verlo con el clásico bolígrafo Carandash y con una Bic y podemos ver que es más pequeñita que la Bic y más o menos delgada porque es una pluma delgada si la destapamos es más pequeña que la Carandash y más pequeña que la Bic si posteamos si posteamos recupera tamaño y de hecho se lleva la Bic sobre todo se ve un poquito más pequeña porque como es un punto fude está doblado hacia arriba así que por eso es un poquitito más pequeña no hace mucha diferencia pero pues vamos a la prueba de escritura y tenemos una Hongdian Black Forest con un punto digamos que es un fude o te la venden como brush y la tinta es una Takia Kasia como le quieran llamar y es una Black Jeans creo Black Jeans y pues vamos a hacer la prueba de humedad es un punto húmedo depende de como lo agarras ahorita les explico eso pero en general es un punto húmedo como podemos ver aquí y ahora que tiene este punto de cualidad es que si lo agarras más arriba como el zoom más que el zoom funciona un poquito distinto este va a tener un punto más fino y conforme lo vas acostando vamos a seguirlo acostando va a pasar como un a un fino real este sería un extra fino fino si lo vamos acostando más sería un medio más o menos y al final pues ya nos quedó un un punto súper ancho que sobre todo en los laterales es como funciona mejor si hacemos la prueba de acá así se siente un poquito rasposo pero no mal si lo agarramos al revés de hecho creo que al revés es un poquito más grueso y está más fácil mantener el control si lo vamos acostando vamos a ver que a los lados está siendo más grueso y acostado o acostado completamente hacia abajo si es grueso pero hacia los lados ahorita van a ver lo que pasa y es casi como un plumón entonces si hacemos figuras 8 con la pluma completamente vertical está bien si la agarramos más o menos a un ángulo común pues sería como entre un fino y un medio y si la acostamos vamos a ver unas figuras 8 bastante excéntricas diría yo y me gusta sobre todo si tienes una tinta que pueda ser bastante sombreado en este caso es una negra pero si se ve sombreado se ve como que pasa de negro a gris y me gusta nada más que quise tener tinta negra para tener el look todo negro yo creo que si hubiera usado una tinta roja por ejemplo o un turquesa estaría más divertido y como les digo si la agarras así va a ser súper húmedo y se siente bastante bien al escribir de hecho es una muy buena pluma lo único que no me gusta lo diré en las conclusiones y pues creo que no necesitamos hacer una prueba de flexibilidad ¿por qué? pues porque ya tienes todo todo aquí para que sea flexible no tienes que hacer cosas extra pero vamos a hacerlo de todas maneras para que veas cómo funciona voy a hacer una línea sin fuerza más o menos fuerza y bueno si ya la acuesto y le pongo fuerza pues vamos a ver qué sucede ¿no? la acuesto y le ponemos fuerza y vamos hasta allá al revés completamente vertical y aquí está así que tienes un muy amplio rango creo que ha de ser como unas que este al menos unas cinco veces más entonces si tienes un rango muy amplio para poder jugar sin embargo no es tan cómodo para escribir yo creo que no lo usaría para escribir completamente porque te van a salir de muchas variedades a menos que si tenga siempre un un mismo ángulo pero es una pluma divertida la verdad es que es una pluma bastante divertida y pues vamos a las conclusiones ¿qué opino de esta pluma? bueno por el precio se me hace una muy buena pluma sin embargo bueno ¿por qué deberías de comprarla? ¿no? es bonita se siente de calidad y si no te gusta el punto fude creo que la puedes conseguir en fino y en medio así que si hay bastante variedad hay variedad de colores y cuesta más o menos unos de 10 a 15 dólares dependiendo en donde la compres porque he visto que la revenden más o menos en 30 si la pides desde Aliexpress desde China te sale barata igual en Amazon así que es una buena pluma a mí me gusta ¿qué tiene de malo? bueno a mí no me gusta mucho el peso se me hace una pluma muy ligera a pesar de ser metal se me hace bastante ligera y se me hace como que no tiene esa sensación del del metal se siente un poquito extraña supongo que ha de ser por el recubrimiento que tiene de pintura pero creo que eso es lo que no me gusta tanto bueno y que el clip está muy muy duro pero pues bueno yo casi no utilizo el clip no es gran problema para mí y el convertidor fue lo que no me gustó porque quería ponerle un convertidor de cartuchos estándar universal y no le quedó así que tuve que usar el que trae que les digo que es Boca Gin How así que yo creo que ese es un pequeño problemilla y pues ya creo que son las cosas que no me gustan tanto y bueno deberías de comprarla yo creo que sí deberías de comprarla es una pluma buena si quieres iniciar yo creo que es excelente para empezar porque está muy redonda en todo o sea se siente bien tiene buen tamaño tiene buen peso escribe bien así que yo sí la intentaría y si quieres intentar un punto fude es fácil de conseguirla en esta y les digo hay muchísimos colores ¿contra quién competiría? pues yo creo que competiría con la Delight Brass que ya le hice reseña o contra Gin How competiría en sí contra todas las plumas chinas más o menos en ese rango o tal vez contra una Pilot Kakuno y en ese caso prefiero esta a la Kakuno así que está en el top de plumas chinas definitivamente que no sea mi favorita es otra cosa pero pues bueno eso es todo por esta reseña y adiós